Oye, vamos, este sí hizo algo y también es N, Nodal. ¿Qué hizo? Pues se peleó con la disquera. Ese sí podría ser Christian N. Exactamente, se peleó con la disquera. Y desde hace días venimos hablando de este tema, donde se comenta que está en problemas. Houston, tenemos un problema. ¡Probleman! Porque resulta que él, parece ser que él demanda a la disquera, ¿no? Por incumplimiento de contrato. No sé en qué punto está reclamando el incumplimiento de contrato, pero él está reclamando eso. La disquera le dice, ¡ah, sí! ¿Por qué me quieres demandar? Pues yo también tengo cosas para que demandarte y ahí te va. Entonces demandan mutuamente. Sí. Y el problema empieza porque él parece ser, según la información, que da Felicia Garza. Sí sabemos quién es Felicia Garza. Antes conocida como Felipe Gil. Exactamente. Hoy es Felicia Garza y ella dice públicamente que ella está en la Asociación de Autores y Compositores. Que el problema empieza por el coqueteo y lo que empieza a hacer Nodal con Banda MS. Porque Banda MS pertenece a Sony Music. La competencia, ¿no? Según dice Felicia, ese es el problema. Que él pertenece a Universal y está haciendo un dueto con alguien de Sony Music. Ya ves que, por ejemplo, Emanuel y Mijares llevan años como Petuca y Petaca. O sea, llevan juntos quién sabe cuántos años ya. Cante, 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 triunfando. Pero todo el mundo les dice, ¿y por qué no sacan disco? Pues, ¿por qué no sacan disco? Porque cada uno pertenece a una disquera diferente y no han podido llegar a un acuerdo. Por eso no sacan disco, ¿ok? Exacto. En este caso, Cristian Nodal se pasó por el arco del triunfo, lo dicho por su disquera. Y entonces dice, ¿y por qué no? Me voy y grabo con la MS. Pero Cristian, ese es Sony Music. Me vale tres cacahuates. ¿Ok? Yo ahorita estoy con Belinda. Soy el rey del mundo. Y háganle como quieran. Y háganle como quieran. Yo ando muy empoderado. Y entonces, según dice mi Felicia Garza Adarada, dice que Amprofon es el mediador. O sea, Amprofon está tratando exactamente de que estos personajes y estos titanes del mundo del entretenimiento, porque es Sony contra Universal. ¿Sí? En medio está Nodal. Es como Biden contra Putin. Exactamente. En medio está Nodal. Y por lo tanto, según lo que cuentan aquí, la disputa legal está dura y a la cabeza. Y según dijo Felicia Garza en entrevista con imagen, con de primera mano, ojalá que se cuide y que no le pase lo que le pasó a Lupita D'Alessio, que estuvo 30 años congelada como los gancitos, o como Pedro Fernández, que estuvo 8 años también congelado como los gancitos. Y así se le quedó la cara, ¿no? El Correa de Malverde todavía está congelado. Todavía está congelado. Que no le pase lo mismo, porque estos pleitos no llevan a nada. Bueno, yo siempre he dicho aquí que estos pleitos todos pierden. O sea, Universal perdió a su artista. Nodal va a perder la oportunidad de seguir grabando, ¿no? Y en el caso de Sony, pues creo que son los únicos que tienen un poco de ventaja si es que no lo han firmado ya. ¿Y Belinda? ¿Qué me dices de Belinda? Pues Belinda, quién sabe, porque ya ves que cuando el dinero sale por la puerta, también el amor sale por ahí. ¿Por qué estás tratando de querer irse? Yo creo que puede pasar. No, yo me preocupo de su carrera porque también como que nos las andaban ahí castigando, ¿no? También salió ahí en el comunicado. Y apenas iba a regresar a cantar. Y apenas se decía que iba a volver a grabar canciones. Entonces, Cristian Nodal sigue en sus problemas legales. Están serios, ¿eh? Es que, vamos a ver, vamos a hacer un recuento de todos los que han tenido broncas, ya sea con la disquera o con el representante o con el señor de las cacahuates de la esquina, que también afecta. Sí. Julián Álvarez, el más reciente, ¿no? Ajá. Espinosa Paz. Espinosa Paz. Ajá. Pedro Fernández, que ya lo mencioné. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Pepe, ¿qué le pasó? También con la disquera se peleó al principio de su carrera. Paquita, la del barrio. Paquita. Ajá. Lupita. Lupita D'Alessio. No, 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 es que son muchos. Son muchos. Y ninguno le gana una disquera, ¿eh? No, 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 no. Hasta ahorita no han podido. No, o sea, van a perder, va a perder el equipo nodal, yo lo que les diría es, tú es un cantante que va en ascenso, no tiene la suficiente solidez. Negocien, ¿no? Como para estarse peleando así, ¿eh? Piden perdón si hay que pedirlo. Ahora, mira, por ejemplo, ya ves que Amprofón dijo que no hagan en este momento ningún trato ni con el papá, ni con la mamá, ni con Belinda, ni con Nodal. Por lo menos con Nodal, ¿no? Ajá. Que ningún trato, pero por ejemplo, Alejandro Fernández lo tiene en parte de su gira en Estados Unidos. Pero la gira es, también incluye presentaciones, porque tiene una, tiene una, creo que dice cualquier cosa. Va a venir aquí el paso, ¿no? Sí, pero bueno, pues dice cualquier cosa legal. Entonces aquí el asunto está en que Alejandro pertenece a Universal, la disquera que se está peleando con Nodal. Entonces seguramente el potrillo le va a dar una patada, le va a decir, quítate puchila. Porque tú ya no estás en Universal, porque tú te estás peleando con mi disquera. Porque a mí me están diciendo que yo no puedo hacer negocio. Hay que ver el próximo concierto del potrillo. ¿Quién sabe dónde se presenta? Porque Nodal tiene un, aquí en el paso tiene una presentación. No me acuerdo la fecha, pero es muy reciente. Él y de Belinda. Ajá. Pero eso ya está. Yo pienso que eso ya no se va a mover. Lo que ya está, ya no se va a mover. El problema es lo que viene. Ay. Lo que no se ha firmado. Lo que no se ha firmado. Lo que así lo tiene difícil, ¿no? La tiene complicada, Cristiano, dale. No la tiene nada fácil. Y si ya se cree el papá de los pollitos, se tiene que bajar del pedestal y negociar. Pues yo creo que esto le va a enseñar a ubicarse. Pero aparte, como te decía yo, el asunto está de que todo viene al principio cuando no ganan tanto dinero. Cuando ya estamos hablando de millones y millones, entonces ahora sí. Ay, es que la disquera se queda con mucho porcentaje porque tú lo autorizaste, porque tú lo firmaste. Solamente que en ese momento no tenías nada. Pero ahora que tienes todo, no lo quieres repartir. Y el problema es que los firman por bastantes años, ¿no? Ajá. Pues claro que la disquera no va a decir, ah, ya que te hagas famoso, que te agarre otra disquera y yo me quedo volando. Eso. Pues no, se tienen que asegurar. Hay muchos famosos muy malagradecidos. No sé si es el caso de Cristian Nodal. Tendríamos que revisar su contrato. Hablo de otros casos donde sí son malagradecidos. Adiós, amor, dice Valví Lázaro. Nodal tiene las de perder, dice Abdel. Aquí están mis incondicionales. Jesús Ibarra. Friends, muchas gracias, mis incondicionales. Pobre niñito, se mareó en su ladrillito, dice Klaus. Oh, nena. Pues es que está muy joven, entonces todavía tiene chance de... Pues de arrepentir. De arrepentir, ¿eh?